Inmortalizan el día, saludan a padres y abuelos, buscan su sitio y comentan, sobre todo comentan entre amigos o por teléfono, que esta es la última jornada como alumnos de grado. ¡Qué guapos y qué guapas que vais todos! Y como en todo acto de graduación, los recuerdos y las anécdotas de los cuatro años pasados entre la teoría y la práctica no podían faltar. ¿Qué decir de la primera extracción sanguínea, en la que todos, en mayor o menor medida, hemos notado ese momento extenso que se genera cuando, una vez pinchado al paciente, colocamos el tubo de extracción? O nuestra primera vía, en la que nos era imprescindible tener más de dos manos para poder llevar a cabo dicha técnica. O el primer sondaje vesical, en el que el lubricante más de una vez nos ha jugado una mala pasada. Así, anécdota tras anécdota, ha llegado el momento más esperado. El de la imposición de una beca que los acredita como enfermeros graduados. Recogido el fruto de su trabajo durante cuatro años, ahora sí es momento de volver a hacerse fotos. Esta vez con el título en la mano y como enfermeras y enfermeros de la tercera promoción de grado de la Universitat de València.